Muy necesaria, nosotros estamos muy complicados y bueno, yo había estado hablando con el intendente por la situación que estábamos viviendo y bueno, también hablamos con la gente de la rural y ha decidido darnos esa partida de dinero que, bueno, nosotros tenemos un gasto fijo entre 150 y 200 mil pesos mensuales y que lo veníamos atendiendo con el bono de contribución y bueno, al no poder cobrarse el bono de contribución no tenemos entrada de dinero y bueno, llega el ofensivo de luz, el seguro, el combustible y tenemos que afrontar la situación, ¿cierto? Fabián, ¿cuál fue el monto que recibieron de parte de la Asociación de Fomento Rurales y parte de algunos productores? 400 mil pesos Ah, 400 mil pesos 400 mil pesos que nos van a dar la tranquilidad para poder llegar bien estos dos meses con tranquilidad y bueno, esperemos que en estos dos meses podamos empezar a trabajar nosotros y podamos empezar a recaudar con las cuotas del bono de contribución, ¿cierto? Claro, interesante. El otro día hablamos contigo sobre, bueno, esta necesidad imperiosa que tiene bomberos por estos gastos y que aparezca, bueno, un grupo de productores digo, creo que en esta pandemia, en esto que nos toca vivir cada uno aporta lo que puede aquellos que hacen comida por un lado para entregarle, aquellos que entregan leche como va a pasar hoy en San Vicente aquellos que entregan mercadería y se suma también la sociedad rural para económicamente entregarle a quienes necesitan en el caso de ustedes, en el caso del municipio también Sí, sí, seguro, que en realidad en una situación como esta donde el bombero tiene que estar con todo, con todo el equipamiento con el combustible, con todo, para cualquier necesidad porque convengamos que los siniestros siguen, más allá de la pandemia sigue habiendo siniestros y hay que seguir cumpliendo con todas las necesidades y bueno, para eso se necesita dinero y no lo teníamos así que esta gente realmente estamos más que agradecidos por el apoyo de la gente nosotros siempre sabemos que podemos contar con la gente de Vicuña Maquena porque a la hora de las necesidades siempre está para apoyar y bueno, han entendido que el bombero era la institución que más lo necesitaba en el momento y por eso han decidido esa organización y bueno, nos viene bárbaro Fabián, como siempre, gracias por el contacto Muchísimas gracias Roque y bueno, agradecido, muy agradecido por esto y bueno, llevarle la tranquilidad a la gente que el bombero sigue con todos los recursos para afrontar la situación